No deja el coche que llegamos tarde. Bueno, lo dejo por Lola. Muy bien. Por mi niña bonita. Termina con los cereales, ¿eh? Yo, mamá, te quiero. Y yo a ti, cariño. Marcos lleva más de un año siendo tratado por el psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia. Es un desorden que provoca la incapacidad de reconocer tus propias emociones y las de los demás. A ver, Marcos, que lo que le pasó a Sandra fue horrible y todos la queríamos mucho. Pero que tienes que pensar en tu hija. Ya verás cómo papá se va a poner mejor aquí. Y pronto lo tendremos en casa de vuelta. Y hazte la rutina, Colora. Colora, muy bien. Anda, esfuérzate estos días en fijarte en la gente que te cruces por la calle. Intenta entender cómo se sienten. El papá no está loco. No sé. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Has sentido dolor físico? Eso está muy bien. A veces los mayores también necesitamos que nos cuiden un poco, ¿sabes? En casa está bien. Claro, si estás tú seguro. ¿Papá? Si quieres seguir avanzando, yo estoy aquí. Solo si quieres. Gracias. 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 Gracias.